¿Qué es el esfuerzo de la comunidad universitaria? ¿Qué ha intentado detectar cuáles son los retos? No porque vienen de arriba a abajo en una agenda, sino porque la gente cualquiera ha podido plantearlo. Ya sabemos que eso se hace, que tenemos colectivos que están siempre luchando y reivindicando. Pero este es un espacio, vamos a decirlo, una especie de interfaz que intenta molestar, promovido en este caso por el propio equipo de la universidad, el que ellos, digamos, estén muriendo. Aunque, bueno, contamos plenamente con el apoyo de, digamos, del juez de gobierno, que se restora el año 14 de mayo en el encuentro final, Pedro Mercado estuvo el 21 de marzo, ¿no?, en el lanzamiento. Todo lo que es la organización y la promoción, pues, estaciones de Mediado UGR que estamos en el vicerrectorado de investigación. Nosotros agradecemos el que ellos hayan, digamos, accedido y respaldado algo que, bueno, pues, que tiene sus riesgos, que es novedoso, que no es un formato al uso. Y, bueno, pues, yo sí quería en ese sentido reconocer el que exista ese apoyo y el reconocer por vuestra parte, pues, que también hayan respondido a él y que una vez que hayamos reconocido, o sea, hayamos conseguido, tenido el compromiso de que las propuestas que de aquí salgan sean propuestas que se tendrán que valorar bien para su realización o en el caso de que no se pueda realizar, para que, digamos, estudien ese argumento de por qué no se pueda realizar, creo que a todos vosotros, que sois personas con un compromiso por transformar la sociedad en la que estamos y la universidad en la que estamos, esto nos va a servir para poner temas en agenda. Temas en agenda, además, en un momento en el que, pues, pronto volverá a haber un nuevo proceso, ¿no?, en la universidad, bueno, pues, para poner temas en agenda, como marcan lo que son los procesos democráticos, ¿no?, en las instituciones en las que estamos. Entonces, sin duda, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Nosotros, desde Mediala, una cosa que nos comprometemos, ¿no?, sin duda hay que tener nuestro compromiso 100%, y además creo que por la cantidad de correos que hemos mandado y que hemos enviado a Infoconfe a distintos sitios, a, en fin, en notas de prensa, a medios sociales, ahí sí podemos tener un poco de confianza por vuestra parte, cualquier cosa que se haga, vamos a intentar llevarla, digamos, hasta el final. O sea, a nosotros no nos gusta que las cosas acaben el día que nos encontramos, que se hace un evento, nos vemos y nos vamos. Ahí es cuando empiezan, para nosotros ahí es cuando empiezan, porque ahí hay un trabajo que tengo que darle continuidad y que darle seguimiento y ver hasta dónde puede llegar, y creemos que a la gente no la puedo dejar sola cuando ya han puesto esfuerzo en participar en ello. Entonces, desde ese punto de vista, tener el compromiso absoluto de que vamos a luchar porque esas propuestas sean lo mejor posible, porque si tienen en algún caso alguna deficiencia, se pueden trabajar incluso después del día 14, porque las podemos trasladar a las unidades que son responsables de ellas. También, una cosa que creo que es importante, ¿no?, dentro del enfoque que tiene el proceso facultad cero, no todo necesariamente va a una unidad responsable. Y hay propuestas que hay, que se han hecho, temáticas, que a los, digamos, a los que ya manejan la propia comunidad universitaria hacen una transformación. Si no todas las transformaciones tienen por qué decir, oye, hemos hecho un reglamento. Yo de eso dudo, digamos, dudo mucho. Es decir, son necesarios los reglamentos y son necesarias esas acciones, pero hay otras cuestiones que son de transformaciones personales, transformaciones colectivas, que nadie las puede imponer. Lo que lo vemos todos los días en política. Entonces, creo que es importante también que asumamos eso, que existe esa parte, digamos, de rebeldía en lo que propongáis, que ya está porque estáis aquí. Y ya está porque habéis subido, bueno, pues una propuesta distinta y, bueno, pues nuestra comunidad universitaria es amplia, ¿no? Bueno, pues decimos que somos cerca de 60.000 personas, ¿no? Nosotros somos muchos o somos pocos? Esa sería una buena pregunta. Pero lo que estoy seguro es que somos gente más que preparada y con un compromiso como para poner propuestas de calidad encima de la mesa con un proceso participativo y con una metodología de innovación. Y eso lo tenéis que garantizar. Así que lo único que yo diría es que vamos a aprovecharlo y el día 14 de mayo, cuando vayamos a la Escuela de Arquitectura y trabajemos esto y nos mostremos la comunidad universitaria, pues que lo disfrutemos, lo pasemos bien y, por supuesto, en estas sesiones que vamos a tener, pues que hagáis lo propio. Por la experiencia que hemos tenido en otras cuestiones, antes incluso de mediar a UGR, con una iniciativa que se llamaba Grim-UGR, que a alguno quizás le suene, una de las cosas que más nos llevábamos, y la verdad que hay muchas historias que se podrían contar, eran los grupos que se hacían en los que al final acababan profesores y estudiantes, incluso de la misma clase, trabajando en un proyecto que no tenía nada que ver. Y yo recuerdo un compañero, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que un compañero decía, para mí eso ha sido lo más explicado que he vivido en mi carrera universitaria, porque he estado trabajando con mis estudiantes en un tema distinto, y he conocido a una persona que fue parte de un colectivo, que para mí está dentro de una serie de parámetros, dentro de una serie de ocasiones, muchas veces transjuicios, que tenemos todos frente a los otros, y eso se ha roto, y se crearon conexiones y proyectos muy interesantes. Entonces yo creo que eso es otra cosa que os vaya a llevar, que os vaya a conocer gente muy interesante, y como lo que os vaya a llevar, pues creo que os vaya bien. No antes de la presentación, pero lo que pretendía transmitiros es que de verdad estoy convencido de que esto es algo importante, y me gustaría que si teníais alguna duda, que os lo creáis, y que como una propuesta emergente, exploratoria, experimental, que intentemos llevarla al máximo, y así cuando se pueda, o se plantee construir otra, pues habremos al menos aprendido lo máximo posible de qué funcionó, qué no funcionó, y la siguiente vez todavía nos ha dado. Bueno, voy a empezar, ¿no?, a contaros lo que traíamos. Un breve resumen, bueno, aquí vamos a estar simplemente a traducir como máximo. Esto era, digamos, para poder transmitiros a todos estas ideas globales. Yo me había puesto mañana el gorro motivacional, pero la verdad es que como siempre me he dado tanto... Tanto... Bueno, no rechazo, ¿no?, pero en fin, no quería venir a deciros que ánimo, tú puedes y cosas de estas, pero sí, ¿no? Si, lo digo porque a lo mejor lo he dicho en un tono demasiado bajo, pero yo vengo súper entusiasmado. O sea, quizás no he hecho algo menos porque tengo la niña medio malía, pero por lo demás, a tope, ¿vale? Entonces, quería recordaros un poco el marco en el que estamos, en qué momento nos encontramos de este proceso. Estamos grabando la presentación, aprovecho para saludar a las personas, a los compañeros y compañeras que tenemos en Ceuta y Melilla, que verán esto posteriormente y que trabajarán desde allí. Y aquellas personas que, bueno, pues en afán de conciliar esta mañana, pues no pueden estar aquí. Y eso es algo que nos iremos viendo, ¿no? Ahora dejo hablarles un poco de las posibles problematías que nos encontramos. Bueno, esto ya lo habréis vivido, pero os lo recuerdo, ¿no? Lo que pretendemos es retenecer y retenecer a la universidad a través de la detección de áreas de mejora y su debate, cosas que ya hemos hecho al detectar los laboratorios. En total creo que teníamos 36 temas. O sea, me parece que era un programa muy ambicioso de cuestiones a tratar, que iban desde temas puramente de investigación plantadas por grupos hasta cuestiones que atañen a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y luego la generación de propuestas, que es lo que iniciamos hoy. Vamos a generar propuestas de calidad para nuestra universidad. Y una cosa mucho más importante, propuestas para la universidad pública. Especialmente en un contexto en el que ahora mismo, bueno, pues sabéis todo el discurso que hay en torno a la universidad pública, bueno, pues debido a las últimas noticias, ¿no? Que tenemos ya en las últimas semanas en prensa. Y al final, el caso me da igual. Lo que sí es cierto es que es la propia universidad que va a acabar en los mestrados y va a ser enjuiciada, y es cierto que, bueno, pues tú vas a ser enjuiciada, pero probablemente no con el espíritu con el que ya puedan ir viviendo en algún mundo. Yo creo que tenemos que reivindicar el papel transformador que nuestra universidad ha tenido en nuestra democracia y que tiene que seguir teniendo, si queremos ser un país distinto que no se base únicamente, bueno, pues en los servicios y que queremos conocimiento. Entonces, yo creo que también esa rebeldía de decir, oye, nosotros estamos convencidos de que hay que luchar por una sociedad de conocimiento y por una universidad al servicio de la sociedad, es el momento. Y estoy convencido, además, que lo que aquí hagamos no solamente se va a quedar aquí, nosotros ya le ha contestado gente de otras universidades diciendo, oye, me interesa y me gustaría promover a la universidad. Esto vamos a empujar a que se conozca la cruz y que se pueda hacer en otro sitio, y que veamos en otros sitios qué se plantea, y que empecemos a hablar de por qué falta hace, de nuestra agenda política, de manera constructiva, la tenemos de universidad pública y de cómo debemos de ser, qué tiene que cambiar, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, os invitamos a un debate abierto y crítico, a un debate basado en ese idéntico creación. Aquí estaréis personas que están ahora mismo encargadas de responsabilidades en el tema, probablemente en los que vayan a trabajar en los primeros laboratorios. No venís aquí, digamos, como gestores. En fin, venís aquí como personas que tienen un conocimiento, para los que sois gestores tenéis más conocimiento del tema, y además podréis ayudar a reconocer al grupo cosas que son fundamentales, porque cuando planteamos medidas tenemos que saber que detrás hay una reglamentación y que tenemos que cumplirla, ¿no? Todo se puede hacer, aunque esperamos, ¿no? Entonces, todos venimos aquí, digamos, en igualdad, con distintos tipos de conocimientos, saberes, sensibilidades, experiencias, y lo que intentamos es crear y generar juntos, ¿no? El objetivo general, como hemos manifestado, es la generación de propuestas que den solución total o parcial a los restos que se planteen. Y en el camino vamos a aprovechar para trabajar la cultura de participación ciudadana en nuestra universidad, trabajar también por una universidad más democrática y participativa, generar espacios de diálogo, que luego en su momento puedan evolucionar por su propia guía, con un enfoque epistemológico distinto que este día de la co-creación, es decir, ¿cómo vamos a generar el conocimiento? Bueno, tendríamos que recurrir a ver qué dicen los expertos, a lo mejor, de un tema que queremos abordar, pero nosotros no necesariamente vamos a ser expertos en los que estamos abordando eso. Los que sí somos son personas concernidas por la política con la que estamos nosotros ahora trabajando, por ese laboratorio. Entonces, esa epistemología distinta que responde mucho a cuestiones que trabajamos nosotros, que tiene que crear con cultura digital, por ejemplo, con obras como puede ser Wikipedia. Wikipedia funciona fundamentalmente porque el conocimiento se genera de manera distinta, como se hacían las enciclopedias tradicionales. No hay experto en escribir un artículo, lo escribe la gente y confiamos en que quien aporta algo lo hace porque tiene ese conocimiento, sin pedirle credenciales previamente. Sí después porque hay control de calidad. Bueno, no me derivo que... No me da un trachado de esta cosa y no es objetivo, perdón. Bueno, vamos a establecer agencias y conexiones entre actores sociales. Vamos a hacer una cosa que yo creo también es importante. Vosotros estáis siendo pioneros, vosotros estáis siendo pioneras en venir aquí y en participar en esto. Es probable que si lo sale medianamente bien y se vuelve a hacer, sea mucha más gente la que diga, oye, ahí hay que estar, porque lo que allí se hizo ha llegado hasta tal sitio, ha tenido tales implicaciones. Bueno, entonces, bueno, pues ahí tenemos que estar convencidos. Estas eran las distintas formas que teníais de participar en este proceso. Si tienes una propuesta de que mejore la universidad, pues en el caso de que la tuvieras, si ya la estabas haciendo a cabo, la presentamos en esta misma sala el 21 de marzo. Se presentaron proyectos muy interesantes, ahora os mostraremos algunas imágenes. Si no se estaba llevando a cabo, lo que se proponía era que hiciera una propuesta de laboratorio. Como ya sabéis, pues 36 laboratorios se propusieron. Si tampoco se estaba llevando a cabo, teníais la opción, teníais la opción de subirla a la plataforma Lavin Granada con la etiqueta de facultad cero, ahora después cuento eso, y además participar, porque esto lo estamos ayudando a hacer para gente que se encuentra fuera de Granada, por ejemplo, estudiantes internacionales, investigadores, o gente que no puede participar, pero tiene una idea. podrá participar en una especie de premio que hemos hecho ahí para esa idea que se lleva en esa plataforma. Si no tiene nada de eso, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es venir aquí y decir, oye, yo quiero participar en ese laboratorio. Es básicamente el esquema complejo, demasiado complejo, creo yo, que hemos montado para ver de qué manera se podía participar. Pero bueno, si hemos llegado hasta allí, es que al menos algunos lo hemos comunicado mediante. a nivel de fecha, el 21 de marzo ya pasó, estamos ahora mismo a 13 de abril, primera sesión, trabajaréis con la gente de vuestro grupo una vez ya he finalizado esta presentación. Sesión 2 y 3. La sesión 2 y 3 se plantearon los viernes por la mañana. Pero esto es muy complicado, o sea, poner una fecha para cualquier cosa ya lo sabéis, es decir, que para celebrar un cumpleaños, con los amigos es un problema porque siempre hay alguien que lo puede hacer. Imaginaos la universidad, nosotros optamos por proponer los viernes por la mañana. Bueno, yo sé, suponiendo que el viernes estamos a los más relajados que el lunes y bueno, que alguna gente me decía, no, pero es que el viernes ya los estudiantes han ido. No, no, no hay clases, tampoco, llegó un momento en que no sabéis cómo hacerlo, lo hicimos a los viernes por la mañana. La sesión 2 y 3 está abierta a que vosotros decidáis con vuestra gente, también os hemos pasado los contactos de las personas en esos laboratorios, los correos, que decidáis si queréis hacerlo en otra fecha o en otra hora. Y también que decidáis dónde queréis hacerlo. Imaginaos que ahora os veis y decís oye, pues mira, es que la mayoría somos de ciencias, pues vamos a reservar un aula y lo hacemos de ciencias y que venga el que es de políticas que le viene a hacer acá. Entonces, está esa flexibilidad. Ya lo que tenemos esa flexibilidad, habrá gente que a lo mejor le venga mejor a la círcula tarde o cuando sea. Os vamos a pedir que intentéis entre las personas del grupo que os encontré aquí llegar a un consejo en una fecha que pueda venir medianamente bien a todos o bien a todos. Cada colectivo tiene unas dificultades para participar. Tengo compañeros de PDI que no van a poder participar porque tienen todas las clases los viernes y dicen, mira, puedo otra vez. Hay estudiantes que tienen que, en fin, le controlan la asistencia y no pueden faltar bajo ningún concepto y tampoco van a poder estar. Los compañeros del PAS también hay otras dificultades porque vuestro horario es el horario PES y no podéis, bueno, no sé qué margen tenéis pero entiendo y os consejo de qué más. Entonces, vamos a, dado que esta mañana si estáis aquí, intentar que en los grupos podáis llegar a una hora en la que podáis participar. Si hay alguien que por su horario de trabajo le coincidiera y pudiera tener problemas, os pedimos que una vez que se sepan la hora y la fecha de la sesión 2 y 3 pues que nos hayáis tirado un correo y con casos concretos intentamos solucionarlo. ¿Vale? Bueno, lo paso a la parte de cuestiones generales pero es el enfoque. El encuentro final se da el 14 de mayo. El lunes, más fecha rara ya no sé los lunes viene uno así como medio bueno, resacoso ya no, 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 coincidió que tendremos la oportunidad de estudiar con nosotros un investigador que se llama Juan Freire que es de la Universidad de La Coruña que dijo hace ya tiempo esta recedencia y es uno de los asesos y un pionero en tema de innovación en universidad y en otros ámbitos. Alma ahora es vicerector en el TEC de Monterrey. Están haciendo una apuesta muy ambiciosa por transformar el modo en que están haciendo allí la educación. Ya que este es un centro privado probablemente el mayor y el más importante en Latinoamérica de los privados y han hecho una apuesta ambiciosa por ello. Yo creo que es interesante que conozcamos lo que Juan nos puede aportar. Lo hicimos coincidir para que pudiera escucharlo y sobre todo una cosa importante dado la capacidad que tiene él de transmitir este tipo de iniciativas que él no escuche a nosotros y la vamos a poder llegar también lejos a otros ámbitos. Incluso al otro lado del Atlántico. Os transmitimos esto. En algún correo habrá ido la información pero queremos recordarlo. En margen del tema de los laboratorios que es lo central y lo importante y lo que tiene la Torce va a estar allí con el equipo de gobierno con la rectora escuchándolo. Hemos lanzado pensando en aquellas personas que se puedan encontrar afuera un premio premio una cosita la verdad sencilla intentando incentivar sobre todo pensando quizás en nuestros estudiantes pero está abierto a cualquiera el que se pudieran subir ideas ideas sueltas no ideas trabajadas como la propuesta que vais a hacer vosotros sino ideas que por ejemplo en la Universidad de Manchester hacen tal cosa pues ya está cosas que incluso podáis vosotros aprovecharlo con el proceso creativo. Entonces esto va a estar abierto hasta el sitio de mayo. Os animo también a que ya que estáis participando en los laboratorios subáis alguna de las ideas que suban en el laboratorio y ya de camino pues se opta a llevarse esos premios simbólicos que sobre todo pues están vinculados a algunas suscripciones a plataformas de ocio que hoy en día por casi todos utilizamos. Bueno toda esa información del premio facultad cero lo tenéis en la plataforma lavingranada.org que ahora os comentaremos la vamos a utilizar para el desarrollo de las enseñanzas. Tendréis ahí las bases os pedimos también que lo que lo podáis mover que lo podáis integrar a vuestros estudiantes y que podamos recabar ideas que puedan ser útiles para nuestra universidad. Estas son imágenes del primer encuentro del encuentro del día 21 de marzo. Bueno se presentaron proyectos de todo tipo los 15 estudiantes PAS TDI de todo tipo ¿no? Radio Lab que también estará muy presente a lo largo de estas sesiones se retransmitió el evento bueno entramos a los laboratorios se produjeron 36 laboratorios esto que tenéis aquí es el resumen de aquellas personas que en un momento dado han dicho yo estoy interesado y gustaría participar hay algunas algunas personas que nos hubieron duplicado o sea quizás son algo menos digamos unos 280 de los cuales algunos sabemos que no están aquí por ejemplo unas 15 personas están en Ceuta unas 60 personas son por ejemplo algunos estudiantes que se han implicado en algunas asignaturas que han dicho oye a mí me interesa generar propuestas en torno a temas por ejemplo en el caso de la universidad para los niños y niñas me interesa generar propuestas porque esto va en la línea lo que trabajamos en clase pues vamos a poner a los estudiantes para que generen esa idea y que puedan tener una una implicación en la universidad entonces hay gente de la que está ahí que en principio sabemos que no que no tiene que estar ahí esta mañana si hay dinamizadores y demás que le trasladarán con la información luego hay otras personas bueno pues que a la primera sesión por razones X pues no han podido ver y otras pues que a lo mejor les ha surgido algo y no van a ver esto un poco por hacer el retrato ahora en línea general suponiendo que ese tipo de reducciones que sean más o menos equilibradas para todos los colectivos 35% de estudiantados 31% de PDI 20% de PAS y de ciudadanía no había ahí el dato pero será aproximadamente un 10% luego hay otra vez porque había un campo que era otro entonces la gente se distribuía de otra manera pues bueno ellos están más sueltos pero aproximadamente el retrato el retrato que tenemos ¿vale? estos son laboratorios definitivos que han salido bueno cada cual digamos tenéis el vuestro el listado lo vais a tener por ahí toda la información está puesta en la diversa web bueno en Santa Cero en Mediolago UGR en la Vingranada cualquier cosa que necesiteis una cosa también si utilizáis Telegram yo soy de la mayoría que utilizáis Telegram pero en Telegram existe la posibilidad de hacer canales de información y además no es necesario compartir el número de teléfono por evitar un poco el tema de privacidad entonces entonces se ha creado un canal en Telegram que se llama que se llama Mediolago UGR donde vamos a estar al momento si tenéis cualquier duda dando información ¿vale? entonces lo buscáis ahí y sin problema al margen por correo electrónico por cualquier día en los que me caen mi contacto entre alguno del equipo en fin estamos a vuestro servicio 25 laboratorios en algunos casos algunos laboratorios han surgido con un número digamos más reducido de personas que a lo mejor podemos plantear que sería ideal imaginemos 5 personas en otro laboratorio hay varios grupos de trabajo funcionando por ejemplo el de la UGR para la niña y niña hay varios o el de innovación artesanal que sería contemporáneo entonces hay uno o habrá varios al final están por ahí ¿vale? entonces bueno esto tiene un poco unas formas un tanto difusas emergentes interesantes ¿no? de un que no nos pregunte ¿no? ¿qué más? sí en cuanto a la composición de los grupos nosotros propusimos que fueran entre si no recuerdo mal unas 8 o 10 personas 8 o 10 personas trabajando en un grupo pues es complicado ¿no? pero claro nosotros hay también somos conscientes de que si se apuntan 10 al final entre que un día alguien no puede ir alguien que luego sabe baja acaban 7 o acaban 6 6 personas trabajan estupendamente en una propuesta es más 4 personas pueden trabajar estupendamente en una propuesta nosotros que trabajamos en la línea de lo que son los policiales laboratorios de innovación en políticas públicas el otro día la Comisión Europea subió un artículo publicado por una iniciativa que había hecho en Malta en la que los grupos eran de 4 personas y en total participaban 20 y digo bueno pues nosotros vamos a llegar a la Comisión Europea y a Nación Unida cuando le enviamos la información pero lo que os quiero decir es que no os preocupéis por el número lo que sí os tenéis que preocupar es por el potencial que tiene lo que vosotros vais a ir a sacar ¿vale? aprovechar eso bueno sí el enfoque del proceso sigue esta metodología Design Thinking que ya comentamos el día 21 de marzo está inspirado en este enfoque trae esa información en los materiales que se os ha pasado pero nosotros lo que hemos hecho es un guión para cada una de las sesiones que ahora os va a contar mi compañera Elena así que no me voy a determinar una cosa fundamental esto quizás es lo más importante de todo lo que estaba llamando es la importancia de documentar o sea documentar es aprender y documentar significa que cualquier grupo que genere una propuesta y que quiera estar en el 14 allí y bueno y que quiera tener el reconocimiento de participar en ese proceso no basta con que presentéis la propuesta nos interesa el proceso eso significa que hay una persona en el grupo que va a tener la función de documentar cuando reunáis diréis a ver quién quiere hacerlo eso significa que va a estar tomando fotografías del grupo trabajando o tomando una fotografía de los papeles de trabajo de algún esquema que se ha hecho de cómo han venido los debates de si en un momento dado la discusión se bloquea por qué se bloquea o sea lo que queremos y eso es de verdad casi que lo que bueno no lo que más nos vamos a llevar pero el 50% es que seamos conscientes del proceso que hemos seguido y que los demás lo sepan eso también es fundamental por eso os pedimos ahora vamos a decir dónde está en los foros de Alín Granada ahora entraremos para que veáis os pedimos que después de cada sesión claro que son digamos semanales no depende de la fecha de comer pero son semanales esa persona haga el esfuerzo durante la propia sesión con su ordenador con la libreta como quieras de luego volcar la información pero que no lo haga dentro de dos meses porque entonces no nos vamos a aprovechar del tema lo que necesitamos es que de aquí a 5 días un grupo pueda entrar al foro y ver cómo ha trabajado otro grupo y que nos sirva en el camino y esa parte va a ser excepcional entonces bueno pues nada es muy importante cualquier duda sobre esto también preguntarnos ¿vale? estamos a nuestro servicio y bueno Elena de Torek bueno pues hola todas y todas muchísimas gracias por estar aquí me refiero un poco en lo que en lo que ha dicho Esteban en un proceso importante y vosotros y vosotras sois los protagonistas ¿no? entonces bueno pues agradecer todas estas formas de contacto que habéis tenido tanto conmigo con el resto del equipo con esos correos tan cariñosos también que nos habéis mandado somos 300 personas escritas han sido muchísimos correos muchísima comunicación a través de diversos medios y nada simplemente pues informaros de que estamos aquí para vosotros y vosotras y que podéis seguir mandándonos cualquier duda pregunta etcétera yo me voy a ocupar un poco del tema más logístico que a lo mejor podemos reservar para el final y un poco queríamos presentaros ese guión de trabajo que habíamos pensado ¿no? esta información la hemos transmitido a los dinamizadores y dinamizadoras de los grupos con los que hemos tenido una sesión formativa pero siempre la que queríamos comunicaros a todas las personas que vayan a participar ¿no? como ha dicho Esteban pues hemos planeado tres sesiones ¿no? es importante pensar que lo hemos planteado de una forma flexible ¿no? como ya ha dicho Esteban si necesitáis reuniros más veces menos veces comunicarnoslo y nosotros intentamos desde el equipo pues daros ese espacio reservando aulas o cualquier instrumento que necesitéis por hablar un poco de cuál es nuestra propuesta de trabajo que como ya os digo pues podéis coger esta podéis coger otra o la que os salga voy con las tres sesiones ¿no? voy aquí un momento Esteban en esta primera sesión realmente no vamos a tener demasiado tiempo ¿no? vamos a empezar a las once y media vamos a terminar a las dos y para nosotros lo importante de esta sesión es conocernos ponernos cara lo uno a la otra y un poco como esa primera toma de contacto tanto entre las personas del grupo como por la temática ¿no? del laboratorio yo creo que es útil hablar de esa descripción hablar de ese reto y un poco poner en común un lenguaje y una forma de entender ese reto que estamos afrontando también podemos empezar como a generar ideas la sesión dentro de esta ola de la innovación la palabra que se usa es la de prototipado pero realmente es tan sencillo como diseñar esa propuesta ¿no? o esas propuestas dependiendo un poco del número de personas que conforme el grupo si somos muchas personas lo podemos dividir en dos podemos hacer las propuestas etcétera y bueno ya un poquito más adelante en la diapositiva os enseñaremos la propuesta definitiva que también nos hemos enviado de los materiales ¿vale? o sea ese formato de propuestas y bueno la tercera sesión la habíamos pensado pues tanto para terminar de diseñar esa propuesta como para volcar la información en la plataforma digital que vamos a usar y preparar la presentación que vamos a realizar el 14 de mayo en este evento Facultad Cero que va a ser en la Facultad de Arquitectura en este sentido en la presentación os invitamos a ser creativos a ser creativas a usar metodologías diferentes si queremos hacer role playing si queremos utilizar un instrumento digital diferente pues os invitamos a ello y también os invitamos a que si queréis hacer una presentación más tradicional también nos vale ¿no? y bueno simplemente decir que la plataforma digital donde vamos a vertir las propuestas en la formación para facilitador os dije que iba a ser la de Ingranada finalmente va a ser la plataforma digital de Facultad Cero punto org que hemos estado también utilizando para informar de todo vale pues esto es en detalle cada una de las tres sesiones y las propuestas de trabajo que os hacemos os las hemos mandado en los materiales la guía de trabajo la tenéis tanto en vuestro correo electrónico como en los foros de la Ingranada que es la plataforma que vamos a utilizar para hacer ese diálogo digital ¿no? entonces bueno os hemos propuesto por cada sesión la fase con la que se corresponde de esta metodología Design Thinking que nos puede servir más o menos las tareas que os proponemos y una serie de dinámicas que explicamos más abajo en la guía de trabajo y cuyo que os vamos a proporcionar como una serie de materiales posibles que lleva a cabo pasé este tanto las dos como las tres seguimos lo que se hace acá vale pues vamos a la primera como digo la pues la primera sesión nos presentamos vale creo que es importante conocernos saber qué hacemos de dónde venimos por qué estamos interesados en este laboratorio en concreto debemos atribuir los roles vale hay principalmente dos el primero el de facilitador facilitadora casi todos los grupos tienen ahora al final antes de ir al descanso os diré quiénes son vuestros facilitadores y también os diré los laboratorios que no tienen facilitadores vale en ese caso pues tendríais que designar a una persona que sería un poco llevaría como la dinamización de las sesiones y luego también sería como un nexo de unión entre el grupo y el equipo en el tema de la comunicación podéis realmente distribuir los roles como queráis puede repartirse en las tareas de forma más horizontal o que una persona lleve más peso un poco como veáis en el grupo la segunda función importante es la de documentación que ya que ya ha quitado Esteban como ya os digo pues asignar esa función vale en ese primer día puede ir rotando puede ser la misma persona etcétera etcétera hacemos hincapié en esta en esta función porque bueno entendemos que tan importante como la propuesta es el proceso ¿no? y entendemos que los procesos participativos cuando estábamos un poco hablando de qué nombre y ponerle a este bueno a este proyecto que estamos llevando a cabo con Facultad Cero decíamos es que no es un evento ¿no? no puede ser evento o Facultad Cero porque un evento es puntual en cambio un proceso se corresponde con estas dinámicas participativas que son que se extienden en el tiempo que son mucho más complejas y que implican como muchas más cosas también como una vez trabajado como estas primeras líneas os proponemos ya como empezar a trabajar en lo que sería el propio laboratorio ¿no? os proponemos la fase de empatizar y definir proponemos que se defina el mapa de personas interesadas y que se describan las necesidades que atiende la problemática del laboratorio en cuestión ¿no? y bueno como esa idea de definir el problema ¿no? poner como como ya he dicho antes como un lenguaje en común hablar de por qué es necesario por qué se ha propuesto este laboratorio etcétera etcétera ¿no? o sea un problema más definido pues las propuestas que vamos a sacar pues a lo mejor no van a ser tan buenas ¿no? y bueno y bueno al final de cada sesión como explicado pues tendremos tendremos que realizar esa función de documentación y luego como comunicar al equipo a través de un correo electrónico la fecha de la siguiente sesión que como ya os proponemos son los dos próximos viernes pero que un poco está sujeta a cambio así que en la segunda sesión nos proponemos ya las fases de ideal y prototipar ¿no? o sea qué posibles soluciones o qué posibles ideas podemos dar para solucionar para dar respuesta total o parcial a este reto del cual partimos para ello os proponemos una dinámica de lluvia de ideas lo podéis hacer realmente como queráis y de esa lluvia de ideas escoger una o varias propuestas para desarrollarla una vez hayamos cogido la propuesta que el grupo consensúe empezamos a trabajar sobre ella ¿no? en este sentido pues hemos facilitado como digo ese formato de propuesta que ahora vamos a ver un poquito más adelante pero bueno que incluye pues qué necesidades resuelve esa propuesta una descripción breve una descripción amplia qué recursos vamos a necesitar qué instituciones son responsables de llevarla a cabo qué otros actores pueden estar implicados en esta propuesta qué cronograma de implementación proponemos qué impacto esperado qué resultados esperamos de esta propuesta y luego también como una reflexión colectiva ¿no? que hemos aprendido de este proceso como siempre documentamos la sesión y comunicamos la fecha de la próxima reunión en la sesión 3 sería un poco como terminar de formular esa propuesta que puede que no nos haya dado tiempo en la sesión 2 vertimos la información aquí he puesto en la plataforma la biengranada como ya os he dicho va a ser en la plataforma de facultad 0 va a ser una propuesta publicada con licencias gratis cómodos donde la gente va a poder comentar y que va a ser pública para cualquier persona que quiera consultarla y luego sí que os invitamos a ubicar tiempo a esta presentación nos preguntaban los facilitadores en las reuniones si tenían que saber yo lo que pusiesen la propuesta queremos que haya la máxima participación del grupo de hecho si conseguimos que todos participen en esa presentación muchísimo mejor porque lo que queremos ver es como todo ese proceso y todas las personas implicadas ya os digo que lo podéis hacer como queráis designar una persona dos, varias y bueno os invitamos a innovar como he dicho al principio este es el formato de la propuesta la tenéis en la guía de trabajo es una propuesta bueno bastante completa porque entendíos bueno esto no lo tomamos en serio y son propuestas que van a ir al restaurado y queremos que sea lo más completo posible también tenéis la documentación en cada uno de los foros que se han habilitado para cada uno de los laboratorios en la ingrana bueno os damos diversos instrumentos de trabajo uno de ellos es este canvas para trabajar de forma visual la propuesta con los campos que hay que rellenar que se han hecho solo para mostrar el nombre así os vamos a enseñar cómo funcionan los foros vale si os metéis ahora lo vamos a hacer en lavingranada.org en el apartado del foro os podéis ir al foro de facultad el premio del que hablábamos antes justamente se desarrolla aquí tú te registras aportas tu idea completas el formulario y lo marcas dentro de facultad cero y ya participan los más populares son los que ganaban tres premios y luego un jurado entre los entre los 20 más votados elegirá otros tres vale entonces os animamos a esa vía pero lo que estamos contando ahora es la parte del foro que está aquí aquí tenéis otros foros de otras iniciativas que se han llevado a cabo el proceso facultad cero y aquí dentro hay uno para cada uno de los laboratorios vuestros que tiene el nombre el nombre y el número entonces lo que tenéis que hacer podéis hacerlo todos o sea esto es un instrumento de trabajo podéis utilizarlo durante la semana para dejaros comentarios si queréis pero queremos que ahí es donde volquéis la documentación de la sesión entonces la persona que tenga la función de documentar se hace también se registra y dentro de el hilo de su foro pues lo que hace es incluir una respuesta con ese contenido con la sesión uno lo pone y los demás pueden comentar sobre ello entonces también cualquiera puede entrar en el foro y ver qué es lo que se está hablando vale y lo enseñamos también por último para que son los foros y esto otro es donde os favoremos que se vuelten luego a las propuestas finales en Facultad Cero surgió hace la idea hace quizás ya año año y medio o dos años un día hablando con Fernando Trujillo un compañero que está en Ceuta participando también y que está en año 14 en arquitectura y entonces un poco lo que surgió fue hace falta pensar sobre universidad y nos gustaría un espacio en español donde podamos abordar estos temas pero no únicamente centrado en el tema ranking sabéis que hay iniciativas pero generalmente bueno el tema de los rankings cómo nos posicionamos y bueno y dónde está la innovación docente dónde están los temas de gestión dónde está lo que los estudiantes plantean otras problemáticas de muy diversos tipos hasta han salido aquí ¿no? entonces estoy dando mucha vuelta al nombre el nombre la verdad que en nuestro caso nos ayuda mucho a pensar luego la iniciativa porque es como que tú vas creyendo ¿no? es como que está el proyecto Facultad Cero Facultad Cero todo y no hay nada pero ya tiene el nombre y tiene el dominio entonces tú ya como que te empoderas a ti mismo y dices ¡buah! te viene arriba y mira si al final no vinimos arriba que se ha montado esto para que sea la cuesta en marcha de esta plataforma esta plataforma la promueve la Universidad de Granada pero como veis no aparece un GR ahí solo que se vaya a los créditos porque lo que queremos es que se convierta en un espacio de referencia en español en España y en Iberoamérica entonces la idea es que aquí pues ese día 14 en vez de lo que hay ahora en Facultad Cero aparezca esto con algunas contribuciones al margen de lo que surge de aquí si queréis preparar alguna contribución para que estéis os invitamos a que lo hagáis pero lo que queremos es que estén esas propuestas y que salgamos diciendo mirad el trabajo que se ha hecho en la Universidad de Granada y a ver si luego otra universidad este me tiran por ahí y siguen sumándoseando al discurso entonces ese es el tema de de Facultad Cero yo quería simplemente también comentaros yo tengo un tema energético entonces ahora vamos a eso decir primero vamos a hacer preguntas pero yo yo quería comentar tres cosas el facilitador dinamizador el facilitador dinamizador dinamizadora facilitadora no es el jefe o jefa del grupo ¿vale? es importante es simplemente la persona que llega un momento y dice mira que es que llevamos ya dos horas hablando de cómo no no sé de lo más que está la universidad pero es que nosotros vamos a venir a hacer una propuesta vamos a pasar a la parte propositiva porque si no no presentamos nada o sea se trata un poco del que va a abarcar esos ritmos para que lleguemos al objetivo final y el que también un poco pues se habrá visto antes cuáles son las dinámicas propuestas y se las plantea el grupo para que diga venga vamos a hacer esto o plantea otras distintas ¿vale? entonces es más esa labor de facilitar el que el grupo no se pare si alguno de vuestros dinamizadores no estuviera pues os hemos contado aquí básicamente no vamos por encima en qué consiste como vais a tener los materiales asumir ese ese rol cualquiera de vosotros puede hacerlo se ha puesto como facilitador en primer lugar a la persona que propuso el laboratorio no ha habido otro criterio simplemente bueno pues si se han ofrecido pues hemos terminado por eso luego al margen del facilitador el tema del problema esto sí es importante algunos de los temas que habéis planteado son sumamente ambiciosos y tocan muchas cuestiones entonces la parte de definición del problema significa en que no intentéis con una propuesta arreglarlo todo lo que tiene que ver con eso es decir no sé estoy pensando ahora aquí bienvenido el tema de se atascan la universidad el tema de administrativo es que eso nos da para hacer 10 tesis y no lo arreglan bueno tesis quizás no hay un poco para arreglarlo pero bueno entonces a lo mejor el equipo lo que puede decir es que me voy a centrar en cómo funciona el servicio administrativo de un departamento y a partir de eso si se hace bien es una cosa escalarle a todos los departamentos e incluso luego se puede escalar a otros servicios pero es a lo que nos referimos que acoten sobre lo que vais a trabajar para que de verdad pueda salir algo que sea realista y luego el 14 de mayo sobre el 14 de mayo lo habéis estado pensando sobre cómo hacer sabemos que el 14 de mayo por la mañana 9, 9 y media ya lo confirmamos si vemos que estamos cansados 9 y media el lunes no sé quizás no lo sé porque será una mañana que estaremos apretados entonces nuestra idea sería y esto también nos tenemos consejo ahora ya tenemos media hora para que hablemos y comentemos pero nuestra idea sería el que no fuera algo como esto es decir esto no es el proceso de los laboratorios esto es contar ahora un rollo me estoy diciendo acaba ya y me quiero conocer a mi gente pero no nos gustaría que el 14 de mayo fuera simplemente escucharlo y que pase otro y pase otro y pase otro entonces queremos conciliar eso con el hecho de que por ejemplo pues la representación visual que haya hecho de vuestras propuestas se puedan exponer en algún tablón se puedan incluso hacer una parte en los patios de la escuela de arquitectura que son fantásticos ahora más el 14 de mayo salvo que sigamos con esta tendencia climatológica es probable que estemos a gustito allí entonces que una parte la hagamos en los patios otra parte se puede acelerar la magna si hay alguna intervención más global incluso lo habíamos planteado hacerla en el primer campo del príncipe pasa que no sé no sé si quizá ya entre permisos de historia lo podamos pedir pero estamos ya muy liadillos quizá lo hacemos en la escuela dentro y luego en el campo del príncipe vamos a tomarnos algo y a abrirla pero eso lo voy a las dos no antes bueno entonces estamos abiertos el formato todavía me aseguro que ese día también es seguro que el día para la tercera sesión tendréis claro cómo va a ser el formato para que ajustéis al máximo lo que preparéis a ese formato para la tercera sesión de la tercera sesión Gracias por ver el video.